Buenos días, consejera Tapia, miembros del Gobierno, señoras y señores, es un placer el poder dar una presentación sobre la industria 4.0 aquí en este Palacio de los Vascos. Como verán, el nombre de mi ponencia y tras ello vemos un robot de la industria de la automoción, que es lo típico de la industria 3.0, ya que introdujimos los robots en los años 80 en todo el mundo. Y he escogido esta imagen porque el sector de la automoción es una industria que está muy centrada en la industria 4.0, no únicamente en las plantas de fabricación, sino que también lo están haciendo con su producto. Y esto se puede observar si compramos una revista de coches. Yo hago esto de vez en cuando, cada dos semanas o un mes, compro una de estas revistas y he hecho un vistazo y veo muchísimos cambios en los últimos cinco años. Por ejemplo, hace cinco años, si miraba una de estas revistas, había cinco páginas sobre un coche explicando cómo era la carrocería, las características, las funciones, el rendimiento, el motor. Pero si estamos viendo una revista de este tipo, hoy en día, en estas pruebas de carretera, tendremos dos o tres páginas que explican la comunicación del coche, lo que puede hacer a la hora de comunicarse con el mundo exterior. Y esto es lo que nos llamamos un producto inteligente. Así que Industria 4.0 tiene que ver con la fabricación inteligente y el producto inteligente. Y en la industria de la fabricación y sobre todo en la de la automoción, se está trabajando de un modo excelente. Y por lo tanto, he escogido esta imagen para comenzar. La industria de las comunicaciones da cuatro saltitos, pero no revoluciones, sino que lo llamamos ciclos de convergencia. Y el primero, en la parte de la izquierda, es el que tiene que ver con las TICs y las telecomunicaciones, que comenzó hace 15 años, cuando Internet comenzó a crecer. Y durante esos años tuvimos una regulación del mercado de las telecomunicaciones. Después desaparecieron, por ejemplo, los teléfonos análogos y las máquinas de fax. Hoy vimos que, por ejemplo, la retransmisión análoga también desapareció en la televisión. Y si algo desaparece, entonces esto quiere decir que son perdedores, porque aquellos que producían todo esto ya no tienen un trabajo. Y aquel que primero pierde algo, principalmente su puesto de trabajo, si son los empleados de la industria de la telecomunicación. En Alemania, hace 15 años, contábamos con 270.000 empleados en esta industria de la telecomunicación. Y el año pasado teníamos alrededor de 8.000. Así que pueden ver que muchos perdieron sus puestos de trabajo y muchos encontraron un nuevo trabajo, sobre todo en la industria de las tecnologías de la información, en los servicios y en el software. Así que perdieron una oportunidad, pero sí tuvieron otra oportunidad, aunque ha habido algo que interrumpió su carrera profesional y hay que adaptarse a ello. Y esto ocurrió a muchas personas, pero ¿cómo se pudieron adaptar? ¿Por qué? Porque lo que hicimos, empezamos con los datos de voz, de vídeo y los datos a través de la misma infraestructura. Y esa infraestructura única fue Internet. Esto quiere decir que ha tenido un gran efecto en puestos de trabajo, en la tecnología y en su utilización. Y ahora me diréis, bueno, Wolfgang Dazs nos está contando una historia negativa debido a la pérdida de puestos de trabajo. Sí, es una historia un tanto negativa, pero para todos nosotros es una historia positiva. Porque si pensamos en hace 15 años y en utilizar un dispositivo como este, era algo casi imposible. Porque teníamos ahora, las tarifas eran cuatro veces más altas entonces. Y por lo tanto no era posible utilizar el SMS ni utilizar estos dos dispositivos del mismo modo, porque sería demasiado caro. Así que podríamos decir que el primer ciclo de convergencia fue un momento muy duro para muchos empleados en esa industria, pero fue un momento muy bueno para toda la sociedad porque se cambió mucho y surgieron nuevas oportunidades que todos ustedes utilizan, pero no saben quizás que existe toda esa historia detrás. Ocurre algo parecido con los siguientes ciclos de convergencia, incluso el segundo entre las electrónica y las TICs. Y esto es algo que lleva ocurriendo también unos 10 o 15 años. Todos utilizamos el nuevo formato MP4 que es bastante común y vemos también en nuestros salones que ya no hay dispositivos de Asia, principalmente de Japón. Las cosas han cambiado mucho y ahora en estos salones utilizamos cosas como Netflix, Apple y Amazon que están dominando nuestros salones. Y utilizamos esto aún más que los dispositivos existentes en las últimas décadas. Así que una vez más existen unos perdedores, en este caso provenientes de Asia, sobre todo de un país específico, pero también ganadores. Ahora existe mayor calidad a la hora de escoger, porque tenemos todos estos menús disponibles a través de Internet. El tercer ciclo de convergencia del que hemos sido testigos es el que ocurre entre las TICs y el contenido. Y por supuesto, vemos que muchos periódicos están, digamos, muriendo o ya están muertos. Esto es algo que observo cada día cuando voy de fuera de Berlín a mis oficinas en el centro de Berlín. En el tren voy sentado en un vagón con otras 100 personas más o menos a mi alrededor. Y hace cuatro años, cuando empecé en Bitcoin, quizás había 30 o 40 personas sentadas leyendo el periódico, porque la duración de este recorrido es de unos 35 minutos. Así que viene bien leer algo. Hoy en día, si miro a mi alrededor, la mayor parte de las personas están sentados con un dispositivo smart, inteligente o una tableta leyendo el periódico o sus correos electrónicos o algo que llega de una forma electrónica. Esto quiere decir que aquí de nuevo observamos un cambio que causa que nuestra forma de utilizar las cosas también cambia y formamos parte de ese desarrollo. Utilizamos estos nuevos formatos en los negocios, pero también en la vida privada. El cuarto ciclo de convergencia es al que nos enfrentamos actualmente, que es el que yo llamo cualquier cosa smart o inteligente. Y no se llama o no lo me refiero a yo cualquier cosa como si fuese algo que no merece la pena, sino que es algo que encontraremos en cualquier sector industrial y también en cualquier sector de nuestras vidas privadas. Y he dado un par de ejemplos, por ejemplo, la construcción smart o inteligente, que ya se conoce. Por supuesto, tenemos la fábrica o la fabricación inteligente, la energía inteligente, la logística inteligente, la movilidad inteligente, la salud inteligente. Todo esto va a tener una influencia de Internet. Así que principalmente en todos estos cuatro ciclos de convergencia, lo que hacemos es aplicar el pensamiento de Internet a algo que proviene de la economía tradicional y esto cambiará nuestra economía en la próxima década o dos décadas. Probablemente estén muy familiarizados con esta imagen que se muestra muy a menudo. Muestra cómo pasamos de la industria 1.0 a la industria 4.0. La primera revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII y principalmente fue causada con la sustitución de la energía humana por máquinas. La innovación con el motor a vapor hizo que fuese posible el tener sistemas de producción más eficientes. La segunda revolución industrial comenzó a finales del siglo XIX. Principalmente fue causada por el uso de la electricidad y sobre todo por el uso de la electricidad en motores eléctricos. Esto hizo que fuera posible el que la energía se pudiese aplicar de una forma descentralizada y por lo tanto era posible realizar una organización de un proceso de producción. En la tercera revolución industrial que comenzó alrededor de 1950, en aquella época la tecnología de procesamiento de datos se desarrolló tanto con los microordenadores que fue posible aplicar esto a robots o herramientas. Y después, y cómo podría decirlo, después del año 1980, empezamos a debatir el término que se llama la fábrica del futuro. Es un término bastante antiguo ya porque se convirtió en un término público en 1982. Y de hecho, yo di presentaciones sobre este tema y a menudo explicábamos en aquel año que lo que queríamos lograr era una fabricación sin personas, pero realmente queríamos decir una fabricación que fuese totalmente automática. Así que siendo más realistas, algunos fueron más realistas, sabían que esto no iba a ocurrir. Así que sí que habrá una automatización de la fabricación, pero no una fábrica automática. Y de hecho, desde entonces, más y más ciclos de innovación se aplican a la organización de los sistemas de producción, en la fabricación, en términos generales, y este es el punto en el que nos encontramos hoy en día. Y hemos comenzado la era de la automatización que está muy ligada con la robótica, el procesamiento de datos y que controla a esos robots. Así que ahora estamos en el punto de partida para la cuarta revolución industrial que tiene mucho que ver con Internet y no tanto con los robots ni el procesamiento de datos en términos generales, lo cual marca una gran diferencia. Porque, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a hacer ahora? Tomamos un producto mecánico y lo que hacemos es unirlo al software. Por ejemplo, algunos de estos aparatos ya tienen sistemas embebidos que pueden controlar este dispositivo, pero ahora cada vez tiene más software incluido, que es capaz de decir al mundo exterior lo que es ese producto, lo que tiene que hacer ese producto en el futuro y cómo se reciclará ese producto y cómo se podrá reutilizar para que tenga una funcionalidad añadida al producto cuando ya haya dejado la empresa. Y nos plantearemos esto y diremos, no es posible, pero sí, es posible. Lo hemos hecho con nuestros teléfonos inteligentes cada día. Este teléfono dejó la empresa en China hace medio año y ha estado conmigo unos cuatro meses. Y a lo largo de estos cuatro meses, durante tres veces se ha reproducido y he añadido diez veces más funciones de las que tenía. ¿Por qué se ha reproducido? Porque le he añadido software al teléfono, incluso teniendo en cuenta que ya no está en la empresa en China. Lo he podido hacer en mi escritorio o incluso estando en mi bolsillo. Y le he añadido estas funciones adicionales a través de apps. Y además, siempre podemos estar conectados a internet y puede saber dónde me encuentro. Puedo realizar una fotografía de mí mismo. Puedo grabarme la voz. Me puede decir cuál es la temperatura aquí, igual que el nivel de humedad. También me puede explicar hacia dónde voy. Así que realmente se trata de un dispositivo inteligente. Y si hablamos de productos inteligentes y sistemas ciberfísicos, este es un ejemplo. Porque es una caja llena de sensores. Así que esto es nuestro objetivo. Y si tenemos en cuenta la parte del hardware o mecánica y la rodeamos de software, entonces puede estar conectado a internet. Y así se puede aplicar un servicio al producto a través de internet. Y tal y como he dicho, es un sistema ciberfísico, ya que cambia la forma en la que se utiliza internet. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del taxi. Existe un sistema virtual en Silicon Valley para Google y este sistema te conecta a un taxi, pero no te conecta a los sensores en el taxi, sino que simplemente al taxi y el conductor es el que realiza el input. Lo mismo con los sistemas de reservas de hoteles. Booking.com o TripAdvisor es un espacio que te conecta directamente al hotel. Él no sabe cómo son las habitaciones, si están limpias, si han limpiado el baño o si utilizan nuevas sábanas o no. No, no está conectado al sistema, pero si es una conexión directa con el hotel. Un sistema virtual se conecta con otro sistema virtual. Esto es lo que ocurre hoy en día en internet. Y lo que queremos lograr en Industria 4.0 es conectar un sistema físico que nos está diciendo lo que es. Y lo que hacemos con el software que utilizamos con él es añadirle una especie de avatar al dispositivo y ya no es una persona, usted o yo, que está utilizando o incluyendo la información, sino que es el dispositivo, el producto, el coche o la lavadora misma la que está proporcionando la información. Y esto es lo que significa Industria 4.0 explicado de forma muy breve. Y algo que me gustaría añadir a este gráfico que están viendo de llegada a Industria 4.0. Ven aquí estos, creo que son cerdos, no es un coche, es una imagen de un matadero. ¿Y por qué utilice el ejemplo de un matadero para la Industria 4.0? Porque Henry Ford visitó el matadero en 1910 y observó que en un matadero utilizan una especie de línea de montaje donde hay una persona que le da un golpe a la parte delantera y la siguiente persona lo hace con la parte de la izquierda y la siguiente con la parte de atrás. Así que llegó a la conclusión de que tenía sentido el utilizar esta idea de línea de montaje que se utilizaba en los mataderos y aplicarlo a su fábrica en Detroit. Y esto es exactamente lo que llamamos buena práctica, el observar y ver en nuestros propios negocios y llevar una idea a un mercado totalmente distinto. Y cogemos estas ideas de distintos mercados y distintos sectores de la industria dentro de nuestro propio negocio o industria. Todas las revoluciones industriales han hecho lo mismo. Es necesario no únicamente tener en cuenta nuestras propias sector y responsabilidades y negocio, sino que en todas las revoluciones industriales hay que mirar fuera y tomar buenas prácticas del exterior para aplicarlas a nuestro negocio. Esto es lo que hizo Henry Ford de una forma excelente. Y luego sacó Ford este nuevo modelo, el modelo T, en 1908, cambió la producción en 1913 para la línea de montaje utilizando este enfoque. Este es un muy buen ejemplo, tal y como he dicho, de utilización de buenas prácticas. E incluso en la tercera revolución industrial ocurre lo mismo. Tienen en cuenta la industria de las TICs y cómo se puede utilizar la idea de la automatización. Y ahora estamos fijándonos en la industria de Internet. Así que a menudo me preguntan por qué hacemos esto, por qué tenemos en cuenta la industria de los servicios de Internet, por qué es necesario. Estamos haciendo buenos productos, somos eficientes en nuestros talleres y tenemos buenos clientes que compran nuestros productos para poder mantenernos a este nivel. Así que no existe ningún problema. Pero el problema es que, sobre todo en las economías desarrolladas, las personas quieren tener más y más productos, digamos, individualizados. No están contentos con productos de producción en masa. Y esto es algo que podemos observar en esta transparencia. Y comenzó en 1850. Teníamos la producción manual y cada producto era único. Y el siguiente era casi completamente distinto. Luego, en 1913, Henry Ford empezó con la línea de montaje. Y durante esos años, la estandarización se convirtió en un factor importante. Así que el ingeniero que desarrollaba un nuevo producto debía utilizar las mismas piezas en los procesos de producción. Y la estandarización y esta producción en masa eran algo que llevaban al éxito. Henry Ford, por ejemplo, dijo lo siguiente. Puedes tener el color que quieras siempre y cuando sea negro. No era totalmente verdadero porque realmente luego había coches en un par de... Y luego, en 1955, este tipo de producción llegó a su punto máximo, tal y como vemos en esta transparencia. Y desde entonces, la individualización cada vez es más atractiva. Y lo hacemos no únicamente porque nos gusta hacerlo desde el punto de vista de productores, sino porque es algo que demandan nuestros clientes. Ahora, si pensamos en la individualización, podemos pensar que algo se puede individualizar, por ejemplo, en cuanto a la forma. Yo quiero tener un traje que se adecue a la forma de mi cuerpo. Así que en este caso tendría que ver con la forma. Y luego hablamos, por ejemplo, de mi corbata. Hablemos de gusto. A mí me gustan, por ejemplo, estos colores. Así que esto puede ser la forma tradicional de pensar en la individualización. Gustos y formatos. Pero con industria 4.0 también podemos proporcionar funcionalidad individual. ¿Y cómo puede funcionar esto? Se preguntarán. Puede funcionar, por ejemplo, en la impresión en 3D, en la que el cliente está involucrado en el diseño del producto y luego se puede imprimir. Pero para un producto mecánico que se fabrica en una de sus plantas, no va a ser 100% algo individual, pero sí 20 o 30%. Y se puede involucrar al cliente para lograr esto. Y si se hace esto, entonces obtendrás muchísima complejidad en el mercado. Porque a todos los clientes les gusta tener algo distinto y debemos gestionar esta complejidad dentro de nuestra planta de fabricación, en nuestro taller. Y esta es la razón por la que estamos intentando llegar a la industria 4.0. Para lograr el nivel de complejidad que se demanda del mercado exterior y que llega a nuestra taller y nuestra planta. Y debemos de gestionar todo esto. Y esta es la razón por la que queremos llegar a la industria 4.0. En esta imagen pueden ver una línea de montaje. Seguimos ahí en industria 4.0, pero aquí vemos tres productos distintos. Una botella, una caja y una especie de pirámide que simplemente simbolizan que en esa misma línea de montaje pasan productos completamente distintos. Y podemos ver que en el centro está el trabajador. En la industria 4.0 nunca se ha querido acabar con las personas que colaboran en la fabricación. La fabricación sin personas es un término que viene de los 80 y que tiene que ver con la automatización y con la fabricación automática. Pero este no es el tema ni el término relacionado con la industria 4.0. Industria 4.0 significa que necesitamos el trabajador, la flexibilidad de ese trabajador y está en el centro de todas las cosas tal y como está en esta imagen. Además, y por supuesto, seguirá ocurriendo que menos trabajadores generarán más valor debido a que utilizan maquinaria. Esta tendencia seguirá existiendo, pero no tiene nada que ver con industria 4.0, que lo que hará es gestionar la complejidad de los mercados exteriores. Y luego en la parte de la izquierda pueden ver este perfil en negro de una persona que es el cliente. ¿Y por qué he añadido a este cliente y lo he puesto en negro? Porque la mayor parte de las empresas de fabricación no conocen a sus clientes. Saben algo, pero no lo suficiente. Algo importante sobre internet e industria 4.0 es tener acceso a nuestros clientes y obtenemos este acceso porque les invitamos a formar parte del diseño del producto. Se les invita a formar parte de la producción del producto y la entrega del producto. Y recogemos datos de nuestros clientes y podemos recoger datos sobre un frigorífico o una turbina eólica o de distintas herramientas. Así que no importa el producto del que se trate, en el campo de la industria 4.0 recogeremos datos de nuestros clientes para ser más específicos y cumplir con sus necesidades. La mayor parte de las empresas no hacen esto, algunas lo hacen como Facebook o Google, pero entienden muy bien la industria de internet. Pero nosotros debemos comprenderlos de una forma similar, debemos obtener acceso. La definición de qué es exactamente la industria 4.0 es una pregunta que se hace muchísimo. Yo aquí os he traído algunas definiciones y no voy a pasar por todos los puntos de uno en uno porque vais a poder leerlo más tarde porque creo que os van a pasar mi presentación. Pero he traído esta diapositiva porque Bitcoin ha contado el número de definiciones que se han presentado en el último año y yo creo que llegamos a 134 definiciones distintas porque hay tantas. Y muchas veces me preguntan, ¿eso es algo bueno o algo malo? Y yo creo que es algo bueno porque si tenemos una definición, entonces explicar todo esto en términos muy amplios, entonces más personas van a sentirse cómodas con esta definición, con ese concepto. Y eso es lo importante porque queremos que todo el mundo participe, queremos que todo el mundo empiece a pensar en términos de internet cuando estáis haciendo vuestros quehaceres diarios. No es simplemente tener una única definición, no, nosotros lo que queremos es que todo el mundo empiece a pensar en cómo puedo cambiar lo que hago yo en mi negocio, cómo puedo cambiar la manera en que desarrollo mi producto, la manera en que vendo mi producto para hacerme un poco más a lo que haría en internet. Está bien, por ejemplo, bueno, tener 134, quizás mil definiciones, está muy bien, pero claro, tenemos las tres asociaciones industriales, tenemos por ejemplo la asociación para la máquina herramienta, para las TIC, etc. Estas asociaciones han ofrecido también su definición y esa es la definición que vemos ahora en pantalla. Y lo que os quiero explicar es que la industria 4.0 simplemente es un titular, no es más, no es un producto que uno pueda adquirir, es un titular, un titular que describe algo que está ocurriendo hoy o quizás algo que vaya a ocurrir en la siguiente década. Es como un poco la estrella del norte, es esa estrella que nos guía, nos guía y nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir en los siguientes años, los años venideros. No puedes meter todo esto en una caja, cerrar la caja y decir ya está, venga a los clientes, ya está, os estoy ofreciendo industria 4.0, abre la caja y ya está y págame por favor, ya está. No, no funciona así. Es una infraestructura intelectual. Hay que implantar esa infraestructura y cada uno de nosotros tenemos o vamos a tener que hacerlo en el futuro. Y eso es algo que es importante que se entienda. Es una idea, es un titular, no más. Y por supuesto, hay muchos casos concretos que podemos encontrar en diferentes nichos industriales, pero sigue siendo una idea, una filosofía. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los casos de negocio, los casos específicos. La mayor parte de la gente después de años me preguntan, a ver, ¿cuál es el caso de negocio que me va a permitir ganar dinero? Entonces, si me dices que, bueno, que voy a esperar a ver si funciona o no este modelo de negocio. Pero no podemos esperar porque nadie te va a contar en qué modelo de negocio están trabajando. Nadie te va a contar, nadie te va a dar esta información. No podemos estar esperando a ver si salen los periódicos algún día que una empresa ha empezado a ofrecer un nuevo servicio y luego copiar esto. Porque los servicios se basan en casos específicos. Y aquí tengo tres. En primer lugar, tenemos el mantenimiento predictivo. Esto es bastante viable porque si tienes acceso a tus clientes, entonces es posible recopilar datos. Y utilizando estos datos, podemos predecir lo que va a ocurrir con la lavadora o la turbina eólica o el motor para el coche, etcétera. Podemos hacer estas predicciones. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a los datos. Y si tenemos acceso a los datos, entonces podemos realizar minería de datos. Es decir, que no sabemos exactamente lo que estamos buscando. Simplemente estamos buscando algunas anomalías y eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestro producto. En cuanto cambie algo, podemos mirar el proceso para asegurarnos de que no tengamos estos defectos de calidad. O por lo menos que los vamos a detectar de forma temprana. Y en tercer lugar, tenemos la monitorización o el seguimiento de las condiciones. Esto es algo que hemos hecho durante años. Pero hoy en día no estamos simplemente hablando de recopilar datos. Estamos hablando de establecer una infraestructura que nos va a entregar estos datos de forma segura. ¿Y qué quiero decir con de forma segura? Pues porque sabemos cuál es el sensor del cual estamos recibiendo los datos. Y esto es muy importante en términos de seguridad. Hay cientos y cientos y cientos de casos específicos, casos de uso, que es lo que les llamo yo, casos de negocio, pero están por debajo del agua. No podemos verlos. Están ahí en secreto. En algún día, quizás mañana por la mañana, en los periódicos, en los periódicos, leeremos que quizás una empresa en algún sector ha empezado a utilizar un nuevo modelo de negocio en colaboración, por ejemplo, con alguna empresa de fabricación. Esas cosas ocurren todos los días, pero no se sabe en este momento. Creo que voy bastante mal de tiempo. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Si miramos la madurez de los diferentes modelos de negocio que tenemos, vemos ahí abajo algunas de las cosas que llevamos años haciendo y arriba, en la parte superior, vemos las cosas que vamos a tener, a los que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Yo, a mí muchas veces, recibo invitaciones por parte de los gestores de fabricación para visitar sus líneas de producción. ¿Y por qué? Porque yo empecé mi carrera como mecánico, entonces ya sé cómo huele la taladrina y el aceite en el taller. Entonces voy paseando por el taller, veo la línea de producción y luego durante la comida me dice, señor Dors, vale, ya has visto todo, ¿qué es lo que tengo que hacer mejor? Y yo le digo, nada, nada, habéis hecho todo bien. Has hecho la optimización de la organización durante las últimas dos décadas, con la producción ajustada, etc. Lo habéis hecho estupendamente. Pero hay que pensar en lo siguiente, la mayor parte de estos procesos están optimizados dentro del proceso, pero con la industria 4.0, con Internet, va a ser posible integrar estos procesos en los bordes. Y si miremos a las empresas, gran parte de los problemas que ocurren, ocurren en los bordes del proceso. El núcleo del proceso está bien optimizado, pero no está integrado. Y Internet es una infraestructura que nos va a ayudar a integrar estos procesos que ya están bien. Entonces, en la parte superior podemos ver todo el lado de los servicios inteligentes. No, perdón, me he equivocado. No, aquí tenemos la integración, es lo que quería decir. Y en la parte superior tenemos los servicios. Vamos ahí añadiendo cosas al producto. Software, vamos a conectar el producto a Internet. Internet, y luego vamos a ser capaces de ofrecer un servicio adicional. Y esto es el cambio, el cambio de mentalidad. Las TICs ya no apoyan el proceso de producción, sino se han convertido en una nueva fuente de ingresos para la empresa. Y esto es muy importante para los presidentes, para los CEOs de las empresas, porque estas personas ya no tienen que pensar en los productos nuevos. Lo que tienen que hacer esta figura en la empresa es apoyar a todos estos aspectos. Y los CEOs del futuro van a tener que tomar parte en el diseño del producto, porque vamos a tener que incorporar software y Internet ya desde el principio, desde el diseño del producto. Y ahora, en esta diapositiva, os he traído algunos puntos de ayuda, cosas que podemos hacer en una fábrica para que la fábrica sea más eficaz. No voy a pasar por todos los puntos de uno en uno, pero sí que os voy a contar una anécdota. Muchas veces me preguntan, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo empezar con todo eso? Más he explicado la visión, la filosofía, todo eso de Internet, pero con todos esos ejemplos, esos ejemplos no encajan con mi empresa, con mi fábrica, con mi taller. Entonces, hay una manera muy fácil de utilizar Internet con los teléfonos inteligentes. Porque, por ejemplo, un gestor de producción, el 80% de su trabajo lo realiza para encajar el planning con la situación real. Eso es lo que pasa el 80% de su tiempo haciendo esto, con este encaje. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia prima no es la cantidad que se supone que iba a llegar. Que alguien que iba a venir a una reunión no llega por tráfico, porque ha tenido un accidente. O el papel o el certificado que necesitamos para empezar a trabajar con una máquina no ha llegado. O no se ha realizado el mantenimiento predictivo en una máquina, entonces la máquina tiene un fallo. El 80% del tiempo de un gestor se gasta en corregir estos problemas. Y algunos de esos gestores de producción, directores de producción, me han dicho, ¡jo, que estaría estupendo saber si algunos trabajadores iban a llegar tarde o si todos iban a llegar en la hora! Y esto reduciría toda esa carga de trabajo en un 30%. Por ejemplo, en una línea de montaje, quizás una línea de montaje necesita cinco personas, pero si solo llegan cuatro, pues no va a funcionar o vamos a tener que reorganizar el taller. ¿Cómo podemos conseguir esta información? Pues es muy fácil. Todos hoy en día tenemos un móvil, un teléfono inteligente. Si sales de casa, el móvil lo sabe y el teléfono inteligente puede informar al gestor de producción, el director de producción, ahora salgo de casa. No necesitamos software adicional, ese software ya existe. Y luego vas a ir en coche o en transporte público y el director de producción sabrá, con una antelación de una hora, media hora, si o no vas a llegar. Es muy fácil. Vamos a utilizar tecnología estándar, internet, tecnología que ya existe, que nos va a ayudar con todo ese proceso de producción. Y ahora os estaréis diciendo, este tipo está loco, porque tenemos sindicatos y los sindicatos dicen, ni pensar, esto es imposible. Hay que parar ahí porque eso no es posible. Pero sí, sí es posible. Y es verdad que tenemos los sindicatos, pero tenemos que pensar en lo fácil que sería conseguir más información de las infraestructuras que utilizamos todos los días para hacer que nuestra economía sea más rentable, para que podamos centrarnos más en las necesidades de los clientes y hacer las cosas mejor. Tenemos que superar nuestras propias barreras para hacer que sea posible. Y los trabajadores y los gestores no lo deberían ver con malos ojos, porque es un ejemplo muy fácil, de una forma muy fácil de poder cambiar todo el mundo de la producción. Hay algunos que dicen que el software es el mundo. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedo utilizar esa nueva flexibilidad para mejorar el producto, mejorar el taller? Bueno, es lo mismo de lo que hacemos con los dispositivos inteligentes. Nosotros utilizamos plataformas digitales y a partir de esas plataformas digitales, el robot descarga una aplicación para realizar una operación específica para una pieza específica. Y luego, si viene la siguiente pieza, viene por la línea, entonces descarga otra aplicación para realizar esta pieza. Es un poco una función de pagar por utilizar. Y no estamos estableciendo una línea de producción que siempre haga lo mismo. La línea de producción en sí será inteligente, porque va a utilizar las aplicaciones las mismas que nosotros utilizamos en nuestros teléfonos móviles. Es algo completamente factible. Las empresas que construyen robots en Alemania, en Japón, ya están trabajando en ello. Y yo creo que dentro de muy poco vamos a ver algo que será factible para nosotros, que nosotros vamos a poder utilizar. Y no solo en la línea de producción, sino también en el producto. Bueno, algunos productos vuelven a la línea de producción, pero otros productos los utilizaremos nosotros. Por ejemplo, el coche, que es el ejemplo que os he dado antes, con la comunicación. Para empezar con las aplicaciones, para empezar con esas plataformas digitales, tenemos que hablar con gente que tenga ganas de cambiar algo. Y no estamos hablando de las empresas de producción o de las empresas de las TIC. En todas las empresas hay personas que quieren hacer algo diferente, algo mejor, o que quieren trabajar de otra forma. Y pueden ir a sus directores o sus gestores. Oye, tengo una idea. Y gran parte de esas personas luego tienen la oportunidad de desarrollar esta idea. Algunos no. Y a estos les digo, pues si no se hacen caso en vuestra empresa, hay que hacer una startup. Hay que empezar una nueva empresa para implantar esta nueva idea. Y os cuento otra anécdota en Berlín. Un viernes por la noche a las seis de la tarde, me invitaron a ir a una reunión entre los startups y los fabricantes tradicionales. Yo decía, uf, viernes por la tarde, después de una semana larga, estoy muy cansado. Debería ir. Y les digo, bueno, estamos hablando de los startups, estamos hablando de Industria 4.0, tengo una obligación de ir. Entonces fui, era en el centro de Berlín. Y cuando empezó la reunión, había 14 startups explicando lo que estaban haciendo. Y luego en el panel había cinco representantes de la industria tradicional, de la fabricación. Bueno, empezó el representante del primer startup y él dijo, bueno, yo tengo una nueva aplicación. Y yo puedo preguntar a mis amigos que están en un radio de tres o cinco kilómetros, si quieren ir a comer conmigo, por ejemplo. Y si me contestan, les puedo preguntar qué quieren comer. Y esperando, escuchando esto, pensé, uf, he invertido mal mi tiempo. Vaya pérdida de tiempo, porque esto es algo que va de negocio a los consumidores, no es relevante para mí. Pero siguió el señor. Y dijo, vale, si sé que lo que quieren comer, entonces yo puedo hacer un menú y puedo mandar ese menú a los restaurantes que están cerca. Y les puedo preguntar a estos restaurantes si tienen ese menú y si tienen sitio para este grupo. Y yo le he dicho, jo, pues mira. Y en el mismo momento, otro señor se levantó la mano y dijo, esto es estupendo. Yo voy a comprar esta aplicación. ¿Por qué? Porque en nuestra empresa, en nuestro comedor de nuestra fábrica, en nuestra fábrica tenemos 20.000 trabajadores. Yo necesito esto, porque nosotros hacemos o cocinamos los platos con cuatro meses de antelación y lo ponemos todo en el congelador. Y luego, dependiendo un poco del tiempo, de la situación en general, elegimos cada día qué menú vamos a sacar de congelador. Y si yo tuviera una aplicación de este estilo, podría saber más qué es lo que le apetece comer a mis operarios en un día específico. Entonces, yo voy a comprar esta aplicación. Perfecto. Entonces, yo pensé a mí mismo, vale, es verdad que he invertido bien mi tiempo y es otro ejemplo más de que tenemos que hablar con los que normalmente no tenemos contacto, porque nos van a traer ideas nuevas a nuestra industria tradicional para que podamos entender mejor cómo va a ser este cambio que viene. Bueno, un poquito, voy a hablar un poquito ahora sobre los estándares. Entonces, si yo hago una llamada a la consejera, por ejemplo, entonces llama, suena el teléfono, porque yo marco el número y suena su teléfono y ella contestará. Yo no puedo hablar euskera, tampoco puedo hablar castellano, pero bueno, hemos encontrado un idioma, el inglés, en el que podemos comunicar. Y lo que necesitamos en la industria 4.0 no es un estándar para el networking, porque ya tenemos, tenemos W3C, por ejemplo, tiene un montón de estándares para internet, para permitir la conexión entre un dispositivo inteligente, internet o un servicio. Eso ya existe. Lo que no tenemos es una lengua franca para las máquinas, un equivalente al inglés. Y es lo que tenemos que, tenemos que trabajar sobre ello. Y en Alemania, hemos gastado más de 200 millones de euros en los últimos años para desarrollar, pues como un sistema semántico para las máquinas. Y hemos definido 65.000 diferentes términos semánticos durante estos años, invirtiendo una cantidad ingente de dinero. Claro, pero en vez de 65.000, necesitamos un millón o dos millones de términos semánticos. Entonces, vamos a intentar desarrollar ese inglés de las máquinas, esa lengua franca para las máquinas. Y no lo podemos hacer ahora. Necesitamos una nueva tecnología, por ejemplo, como el Google Translate o el aprendizaje de máquinas, para que una máquina pueda hablar con otra máquina. Y si la otra máquina no entiende lo que la primera máquina le está diciendo, entonces puede pasar por un proceso de aprendizaje para entender lo que está diciendo la máquina. Lo mismo que si yo hablo con la consejera y digo algo que no es correcto en inglés, entonces ella entenderá que yo tampoco soy nativo inglés y ella será capaz de traducir o interpretar mis palabras. Necesitamos algo parecido entre las máquinas. No necesitamos otra asociación de estándares para ya sacar un montón de estándares más. No, necesitamos utilizar nueva tecnología para conseguir esta lengua franca entre las máquinas. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué pasa con las pymes? Y bueno, incluso en vuestro país hay muchísimas empresas pequeñas, familiares y pymes. Y estas pymes se apoyan en los hombres de los gigantes. Y nos podemos preguntar, ¿esa es una buena situación o una mala situación? Pero yo digo que es buena la situación. Porque para sentar las bases para esta nueva tendencia, necesitamos a los grandes o los gigantes para generar un mercado. Porque sin este mercado, los pequeños, las pymes, no van a poder conseguir nada porque son muy pequeñas esas empresas y no tienen los recursos necesarios para generar todo un mercado. Entonces, tenemos que buscar una manera. Y esta manera debería ser moderada por parte de los políticos. Los políticos tienen que trabajar un poco como moderadores para moderar esa relación entre los grandes y los pequeños para que los dos puedan ir hacia adelante de forma conjunta. Y tiene mucho que ver con la cooperación. Si ahora estamos pensando, no, 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 yo no voy a trabajar con mi competidor o no voy a trabajar con alguien que esté fuera de mi mercado. Entonces, vamos mal. Con Industria 4.0 tenemos Internet. Nos podemos aliar con cualquiera. Y sobre todo, si tenemos la estructura de mercado, tenemos una estructura de mercado que está muy fragmentada. Y entonces, en esta situación, los competidores deberían juntarse para ser buenos socios, buenos aliados ahí en los hombros de los gigantes. Ese es el mensaje que os quiero transmitir con esta diapositiva. Claro, si estoy hablando de Industria 4.0, tenemos que cubrir muchos campos. Por ejemplo, tenemos que hablar de la educación porque necesitamos no solo máquinas inteligentes o productos inteligentes, también necesitamos personas inteligentes capaces de operar y aprovechar todo esto. También necesitamos la infraestructura. Necesitamos conexión a Internet con banda ancha. No solo necesitamos 50 megabits por segunda. Segundo, necesitamos buenas conexiones para operar en tiempo real. Para las TIC, tiempo real quiere decir un minuto, pero para mí en tiempo real es un mes. Estoy hablando del periodo de un mes. Para mí es tiempo real para que me llegue la nómina cuando yo pienso que va a llegar. Pero en las máquinas estamos hablando de milisegundos para controlar el movimiento de una herramienta. Entonces, tenemos que modificar la infraestructura. Tenemos que ajustar la infraestructura a los requisitos. Y la seguridad. Esto es un tercer tema, porque mucha gente dice que sin seguridad no vamos a hacer nada de esto. Los humanos siempre hemos utilizado la tecnología si la ventaja que vamos a conseguir es mayor que el riesgo. Por ejemplo, cojamos el ejemplo de la energía nuclear. En Alemania ya no utilizamos energía nuclear porque hemos decidido que el riesgo era demasiado alto. Pero no podemos decir, no, la digitalización, no, 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 no nos va, no nos gusta. Eso no es una opción, porque la digitalización va a llegar, sí o sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, en vez de luchar contra ello, tenemos que intentar adaptarlo y trabajar con ello. Y tenemos que empezar ahora. Todavía hay muchas lagunas en el tema de la seguridad. Por ejemplo, el tráfico público en Alemania, en los accidentes de tráfico, 350 personas mueren todos los años en las carreteras. Y si solo miramos el riesgo, nos quedaríamos todos en casa. Pero claro, ¿por qué salimos? ¿Por qué seguimos cogiendo los coches? ¿Por qué? Porque las ventajas que ese tipo de transporte me ofrece son más altas que los riesgos. Y es lo mismo con la industria 4.0. Hay un riesgo, por supuesto, pero también las ventajas son muy importantes. Tenemos que empezar ahora a gestionar estos riesgos. Y tenemos que empezar desde ya. Aunque todavía queden algunos problemas por ahí. Bueno, me queda muy poco tiempo, ¿no? Me están diciendo. Bueno, unas cuantas palabras sin más sobre de la evolución de todo esto, de dónde viene todo esto. Muchos piensan que la industria 4.0 es algo que sale del gobierno, del dinero público. Pero no es verdad. Sale de la alianza para la investigación, de los investigadores que empezaron a pensar en esta nueva tendencia que estamos viendo en diferentes sectores, por ejemplo, en los negocios electrónicos, o en el sector de automoción, o de los hoteles, etcétera. Ellos vieron lo que estaba pasando. Dicen, bueno, eso es una nueva tendencia y hay que analizarla. Y lo que hicieron era preguntar a la industria a participar. Le pidieron a la industria participar en el proyecto. Y cada industria tiene que pagar a los investigadores una cierta cantidad de dinero. Y era la misma cantidad para todo el mundo, sea cual sea sus ingresos o el tamaño del negocio. Entonces, estos investigadores desarrollaron esta idea. Esto fue la primera fase que vemos en la parte izquierda de la pantalla entre el 2012 y el 2013. Eso es lo que nosotros llamamos la alianza para la investigación. Era un poco un think tank. Y luego paró. Todo paró. ¿Por qué? Porque dimos los resultados al gobierno y al presidente Putin, que era nuestro socio en aquel entonces. Y nosotros, nuestras tres asociaciones industriales, pensamos, pues no puede parar la cosa aquí. Y eso se ve muchas veces en clústeres. Construimos los clústeres y mientras haya dinero, siguen funcionando. Y luego ya se corta el grifo y todo el mundo sale del clúster. Y nosotros pensamos que no debería ser así. Que el trabajo todavía no se ha terminado. Y las tres asociaciones industriales siguieron adelante durante dos años más. Eso es lo que vemos en la parte central de la pantalla. Con Bitcom, VDMA y ZVEI. Y ahora ya estamos en la tercera fase. Y ahora tenemos la situación en la que los sindicatos, la iglesia y diferentes industrias, por ejemplo, la industria del sector de la motosición, la automoción, del acero, etcétera, están siguiendo con el trabajo. Entonces hemos decidido que vamos a trasladar todo esto a una infraestructura existente que es la cumbre de las TICs del gobierno federal. Y eso es lo que vemos en la parte derecha de la pantalla. Aquí vemos una imagen de esta encuentra de la página web. Y aquí vemos esta imagen con distintas personas. Y se la muestro debido a la mujer que está en el centro, que proviene de los sindicatos. Y para Alemania es muy importante el que los sindicatos formen parte de este debate, ya que Industria 4.0 cambiará la forma en la que trabajamos y vivimos. Y tendrá que ver, y tendrá una influencia en tasas de empleo y salarios. Así que iremos tener el apoyo de los sindicatos, porque sin ellos no será un éxito. Ella está rodeada de distintos representantes de distintas industrias. Por ejemplo, a la izquierda tenemos al representante de ingenierías de sistemas. Luego la persona junto a ella tiene que ver con el sector de la automoción. La persona al otro lado de esta mujer, como decía, una era del sector de la automoción y la otra persona del sector de las TICs. Así que, haciendo un resumen, como vemos, la industria 4.0 tiene mucho que ver con el software y tiene que ver con Internet, no robots ni plantas y talleres. Es algo que está fuera del edificio, de la fábrica. Es importante comprender que el software es un elemento de éxito y que en cuanto al software tenemos una situación muy positiva en Europa. Estamos en un mercado creciente, un mercado enorme, el segundo más grande del mundo, como pueden ver en esta transparencia. Y si vemos esto de una forma más detallada, vemos distintos aspectos de este mercado del software. Y uno de estos aspectos está ahí abajo, donde ven el símbolo del dólar. Y vemos la venta al por menor, que es muy exitosa. Y esto ocurre tanto en España como, supongo, en el País Vasco. La venta al por menor, podríamos decir que los minoristas trabajan con Internet y esto es un mercado que está creciendo. También los servicios financieros, sea el Santander, el BBVA o la BBK, son todas instituciones que van a invertir en el software y también las utilities, las eléctricas. Aquí en Bilbao tienen esta gran torre en el centro de Bilbao, cerca del Museo Guggenheim, que es una empresa eléctrica. Así que están invirtiendo este tipo de empresas. Y creo que probablemente el año que viene se incluirá otro nivel en esta lista, que será el de la fabricación. Aún no está presente. Estamos en el punto de partida. Se está comenzando, pero existen experiencias en Europa y sobre todo en esta zona en las que el software se está utilizando. Y luego también tenemos el e-commerce, m-commerce, que son estructuras de negocio de mercado. Y luego tenemos, en cuanto a la tecnología, el cloud computing y el big data. Y luego vemos en el centro aquí las prioridades de software que tienen que ver con la innovación empresarial, que de hecho es lo que significa Industria 4.0. Innovamos nuestro negocio con nuevos modelos de negocio en los que introducimos la inteligencia en nuestro producto. Y esta inteligencia se introduce a través del software. Me gustaría también mencionar esto brevemente. A menudo se habla de esto. Hicimos un estudio en Alemania en el que se observó lo que va a ocurrir de 2014 a 2025, que habrá 79.000 millones de contribución al PIB de Alemania, que será alrededor del 1,7% de aumento por año. Y quizás piensen que no sea mucho, pero es mucho. Si pensamos en el G20, ellos acordaron en un 2% en cuatro años para toda la economía del G20. O sea, 2% durante cuatro años, que es 0,5 al año. Así que si estos sectores y si este sector puede contribuir a este porcentaje, esto es un porcentaje muy grande y por eso quería mostrar esta transparencia. Y finalmente, acabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estaré aquí durante todo el día. Así que si hay preguntas, me las pueden hacer más adelante.